La Navidad 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 ¿Con quién quiero estar? ¿A quién quién me quiere? Es un saludo de bala, lleno de bala, el mundo está loco a punto de estallar. ¿Qué voy a esperar? Se acabó el llorar, mirar ya que se ve en Navidad. Tres besos, dos velas y una noche de estar contigo. ¡Qué nieve, qué llueva, que mi deseo se ha cumplido! Chocolate, fuego, para que no agarra el abrigo, un poquito de magia para que los malos se vayan, que quedes conmigo. ¡Vamos a celebrar, que ya llegó la Navidad! ¡Vamos a celebrar, que viene la felicidad! ¡Vamos a celebrar, que viene la felicidad! ¡Canta, ríe, bebe, que hoy es noche buena! ¡Y en estos momentos hay que tener pena! ¡Dar a la zambomba, dar a la miré! ¡Y dar a tus perros a la pulga después! ¡Este final es! ¡Y dar a tus pies! ¡Y dar a tus pies! ¡Y dar a tus pies! ¡Canta, ríe, bebe, que hoy es noche buena! Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud Esta Navidad el mejor regalo eres tú Nos acostamos tarde y no nos riñen los padres Esperan en el acondiño que te regaló Disfrutamos por la noche y no hay ningún reproche Eso es la Navidad y es repetirla otra vez Otra fiesta, comida comida y fecilla Yo te espero con lo que más tarde no debes llegar Ruido de los que de champán, de la copa brindar Pero solo escucho como la re Mi corazón cuando fuese con mucho acercarse Gracias por el noche, nos sorprende No hay otro por más que es igual en el tiempo Navidad que sin la familia no eres igual Canta, ríe, bebe y hoy es noche buena Y en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zambomba, dale a la miré Y dale a tu suegra la pulga después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!